amigos ya estamos de regreso en autoestero y bueno ahora es sergio el que va al volante de este de este cross golf que se está presentando el día de hoy y seguimos en autopista entonces y ahorita sergio lo ha estado manejando un poco entonces pues platícanos sergio como cómo se te hace el manejo toda la experiencia del coche me gusta mucho a los me gusta vaya como como les decía desde un principio incluso estéticamente me gusta mucho la camioneta y ya platicamos tú y yo fuera del aire aunque a ti también te gusta estéticamente no si fíjate que te comentaba de hecho creo que la todo el tema cross no le va a ayudar mucho a la que la gente lo acepte o adopte mucho más fácil y a mí me gusta y lo platicamos no sé incluso hasta para para vehículo de la casa en un futuro no estoy de acuerdo contigo me gusta mucho el diseño y me gusta mucho el manejo también vaya es un golf y yo creo que las precisiones que tú hacías sobre las capacidades del motor y de la caja eran bastante correctas porque es es un motor ese turbo 14 de 150 caballos que sobre todo percibe la potencia de la manera más agradable donde más las disfrutas es en segunda y tercera velocidades el arranque hay esa demora del turbo que necesitamos un tiempo para acostumbrarnos a ella si te acostumbras si llega un momento que dices ya sabes que lo que no puedes hacer cuando estás parado en un semáforo o cuando quieres incorporarte muy rápidamente a una avenida es pisar a fondo de inmediato porque va a tardar el motor y revolucionar hasta las alrededor de 2000 y a partir de ahí tienes la patada del turbo si se acelera desde abajo un poquito más de cuidado un poquito más despacito ya que la camioneta va en movimiento en este caso si es una camioneta disminuye esa esa demora de que entre el turbo en acción y en carretera es cuando mejor la siente si ahorita estamos en una carretera de de un solo carril por sentido cuando disfrutas más de este tipo de coches cuando usas yo estoy usando ahorita el modo deportivo de la caja no y bajando la venimos aquí esperando la oportunidad para rebasar un camión entonces vengo en quinta acabo de bajar a cuarta y el motor tú sientes que en esa en esa bajada de quinta a cuarta baja lo suficiente de revoluciones de poco más de cuatro mil a poco menos de cuatro mil y te va llevando yo ahorita ya estoy otra vez a cinco mil cinco mil quinientas revoluciones ya es momento de darle un toquecito ponerle quinta sexta sexta séptima y vuelves a la suavidad la aguja del tacómetro ya bajo a dos mil seiscientas dos mil setecientas revoluciones es decir el nivel de consumo mejora mucho volkswagen habla de 24 kilómetros por litro en carretera yo creo que eso es posible pero no creo que sea digamos fácil de conseguir en el día a día eso será posible en carreteras a nivel del mar en en lugares donde puedes digamos ir a velocidades constantes relativamente bajas a 80 90 kilómetros por hora un solo una sola persona sin aire acondicionado puede lograr este tipo de cosas y casi en condiciones de laboratorio en en la práctica yo creo que ese consumo va a ser más cercano a lo que yo obtuve con el golf y obtuve en autopista donde el consumo si vas a alta velocidad es cercano a ciudad entre 13 y 14 kilómetros por litro si vas cumpliendo la digamos las normas de velocidad máxima de tránsito etcétera ese consumo debe andar en la casa de los 15 entre 15 y 16 kilómetros por litro en carretera lo que es muy bueno y es mejor aún cuando vas cómodo vas en un vehículo bien equipado que sabes que seguro y que es disfrutable yo yo la disfruto mucho manejarlo me imagino que tú también lo disfrutaste sí y de hecho ahorita platicamos nos hace te da te da una buena plomo no finalmente tiene un centro de grado más bajo te ayuda a tomar mejor las curvas el motor reacciona bien el volante se siente con una buena respuesta ahora tomemos en cuenta digo no es un deportivo como tal no es no es un deportivo pero creo que se convierte en una opción dinámicamente mucho más interesante que algunos crossovers o suvis de precio similar si estoy de acuerdo yo yo en lo particular preferiría comprar este volkswagen cross golf o esta volkswagen cross golf en lugar por ejemplo para seguir en la misma marca de una tiguan no dinámicamente es un vehículo mejor que la tiguan pero sabemos también tú y yo que en términos de mercado a la hora de la reventa te van a castigar mucho más la reventa de esta que la de una tiguan entonces simplemente por cuestiones de mercado por producto en sí me encanta la capacidad de cajuel es muy buena el espacio interior es el mismo de un golf es decir es bueno sin excesos y el manejo es sensacional es mucho mejor que el de cualquier crossover simplemente por por la cuestión de la altura no estás más cerca del piso estás mejor plantado dinámicamente una guajín es un vehículo muy superior a una sv pero el mercado no no se pregunta lo que es o cómo se comporta un vehículo dinámicamente alonso tú y yo lo sabemos el mercado se rige por moda y lo que está de moda es son las de su vez entonces como sea sea vende alrededor de veinticinco vehículos veinticinco león sct por mes en méxico es una buena cantidad estamos hablando de 300 al año yo creo que volkswagen puede vender teniendo una red mayor etcétera más capacidad de difusión te gusta el doble pone 600 unidades al año yo creo que es bien creo que es válido no ojalá y el mercado no sólo en méxico sino global que viviera experimentar a una una mayor una mayor cantidad de guayinas pues sí yo creo que yo creo que el sería lo ideal no que se experimentara y que la gente se atreviera un poquito más a probar este tipo de este tipo de vehículos el consumo es mejor que el de un es uv tradicional o un crossover el tema dinámico también incluso estéticamente también digo todos los elementos y ya platicaremos en su momento de todos los elementos estéticos también lo convierten en un producto interesante si estoy de acuerdo a mí me gusta mucho como producto me gusta mucho y creo que y espero que sea un éxito y bueno pues ahorita yo ya les platicamos más adelante de demás temas de equipo esto es todo por el día de hoy sigan con la programación de zona 3 sergio muchas gracias 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 a ti alonso nos vemos hasta mañana hasta mañana